¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que nuestros hijos dejen Neuquén para buscar un futuro afuera? ¿Hasta cuándo vamos a seguir decidiendo en contra del bienestar de nuestros abuelos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir negando la pobreza? ¿Hasta cuándo vamos a seguir negando la falta de trabajo? ¿Hasta cuándo los recursos de vaca muerta seguirán beneficiando a otros, menos a los neuquinos? ¿Hasta cuándo, si producimos y exportamos energía al mundo, vamos a tener una de las tarifas más caras del mundo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sospechando fraude en cada elección, si podemos tener voto electrónico? ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando esta vieja forma de hacer política? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo del pasado para no ocuparnos del futuro? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos sigan metiendo miedo? ¿Hasta cuándo, hasta que lo decidas vos, vos decidís con tu voto?